Continuamos con más saludos, esta vez desde España, este músico, este gran músico, José Chilader. Vamos con este precioso material. José Chilader nació en Piraíl, kilómetro 18, Misiones, Argentina. Hijo de paraguayos, empezó apenas con seis años a tocar la guitarra. Y después de varios años, viajó a España, integrando un trío. Luego de tres meses, formaron un grupo con Noelio Gamarra, gran arpista, y lo llamó al tedicuareense Juancito Martínez, formando un trío y actuando por toda la Costa Brava. Dos años después, viajó a Alemania e integró un cuarteto llamado Los Muchachos, con Marcelino Romero, Aníbal Colmán, Óscar Benito, hijo de Óscar Corrales y José, haciendo varias actuaciones por toda Alemania. Luego, regresando a España, forma su propio trío, Las Voces del Paraguay, con Sabino González en el arpa y Marcelo Molinas. Con ese grupo, viajaron casi toda España. Más adelante, quedaron como grupo exclusivo en un famoso sala de fiesta llamado La Cabrado, un lugar mítico donde han pasado muchísimos artistas paraguayos famosos. Ya en la década del 2000, forma un trío con dos grandes, Daniel Cardoso y Daniel Barrera. Más tarde, José Chilaver grabó con sus hermanos, los famosos Isaac y Aníbal Chilaver, dos discos que actualmente se escuchan en todas las radios del Paraguay. El disco se titula Hermanos Chilaver y Amigos, y actualmente hace eventos en otro mítico local, El Cortijo de Pineda del Mar. Hola amigos del Paraguay, saludos desde Barcelona, España. Soy José Chilaver, les envío este gran abrazo, y saludo a todos los televidentes de Amigos y Músicos del Paraguay, de Ciudad del Este, mi carido amigo José Papi Ovelar. Entonces va el saludo para él y para todos los amigos, los músicos sobre todo del Paraguay. Este domingo se festeja allí este lindo día, donde se juntan todos los amigos y, bueno, escuchan música. Y bueno, van a escuchar después un trío que hemos improvisado, así con Mingo Rey y Chano Sarte. Entonces les envío un gran abrazo desde Barcelona, España, para todos los televidentes de Ciudad del Este y todo Asunción, Paraguay, por supuesto. Un saludo amigos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!